Se viene un nuevo periodo de inscripciones aquí en la sede de la Blas Pascal en Carlos Paz, ¿no? Es correcto. El nuevo periodo que empieza en noviembre. Para empezar clases en noviembre, justamente. Entonces, se inscriben ahora, estamos en pleno periodo de inscripción, con un montón de beneficios. Por ejemplo, hasta el 30 de octubre tienen la matrícula al 100% bonificada, por ejemplo. Otra cosa linda y muy atractiva que tiene este nuevo periodo es que el primer año, empezando en noviembre, termina en julio del año que viene. Entonces, adelantas un semestre. Cuando vos decís primer año, ¿quieres ir a arrancar ya con la parte del cursillo o ya directamente con la carrera que eligieron cursar? Nosotros no tenemos cursillo de ingreso. Hay un pequeño curso de admisión que en realidad es como una explicación de lo que es trabajar en plataforma online, nada más. Pero no es exclusivo, ni es una cosa que tenga uno que aprobar para ingresar, ni nada. Solamente, a partir de noviembre, se abren las plataformas para ingresar en las clases normales. Ya con el material de estudio, como cursando todas las materias. O sea, este es un gran beneficio que se diferencia también de las demás universidades, ¿no? Que pueden empezar a cursar antes, que normalmente se cursa por ahí en febrero o marzo. En realidad, no sé si hay alguna otra institución en Carlos Paz que tenga abiertas inscripciones en noviembre ya para cursar, para dar clases en noviembre. Así que es una excelente opción para cuando se te pasó o por alguna causa tuviste que dejar marzo y agosto como los dos periodos de inscripción. Así que, bueno, es una excelente forma de arrancar y aprovechar el verano. Que para algunas personas en Carlos Paz están tapadas de trabajo y a otras personas les va menguando muchísimo y es excelente aprovechar los días más largos, ¿no es cierto?, para estudiar. Pau, contame un poco acerca de las becas para aquellos chicos que, bueno, están finalizando el secundario ahora. Bien. Para los chicos que están terminando el secundario, nosotros, todas las universidades, tenemos un plan de becas. Son los tres mejores promedios del colegio, tienen como una especie de premio, ¿no es cierto?, en el que se les reconoce aranceles. Entonces, por ejemplo, el primer promedio, el mejor promedio de cada colegio, tiene el 100% de los aranceles cubiertos en toda la carrera, en la carrera que elija. O sea que no abona aranceles en toda la carrera. Obviamente sí el título al final de la carrera, pero no abona cuotas, no abona matrículas. Así que es excelente para que lo aprovechen todos los colegios, cualquier mejor promedio de cualquier colegio, ¿no es cierto? Y qué importante esto, ¿no?, que la Blas Pascal tiene esta modalidad de poder estudiar a distancia, ¿no, Sabri? Sí, por supuesto. Eso le permite a las personas que no tienen por ahí la suficiente disponibilidad horaria o que tienen familia, poder seguir estudiando o comenzar a estudiar. Contanos cómo esto de estudiar a distancia, por ejemplo, ¿cuáles son los horarios?, ¿cómo hacen para rendir parciales?, ¿cómo son los finales? Todo lo que tenga que ver con horarios lo maneja la propia persona que está estudiando. Nosotros no tenemos, digamos, estandarizados horarios. Nosotros acá en el SED, bueno, principalmente tenemos ese tipo de carreras y le permite a las personas que no tienen la disponibilidad horaria o que tienen familia poder acercarse y estudiar acá, ¿sí? Lo pueden hacer desde su casa. También está disponible el centro, tenemos computadoras y material para que puedan venir acá a estudiar. Nosotros estamos acá de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde también. Así que es realmente un beneficio increíble. Hoy en día, ¿cuántas son las carreras que tienen para estudiar aquí a distancia? Son más de 40 carreras, entre las carreras de grado, los ciclos de licenciatura, las tecnicaturas y todas las especializaciones. Las especializaciones es todo lo que es posgrado, ¿no es cierto?, desde cursos de especialización, diplomaturas, maestrías y especializaciones. Es importante entonces no solo para jóvenes, sino también por ahí para mujeres que han sido mamá y no pueden ir a cursar a la facultad. Vos sabés que nosotros tenemos muchos adultos como alumnos, porque en general es el adulto que tiene trabajo y familia en general o que tiene alguna tarea en especial que no le permite viajar a Córdoba o ir a una institución todos los días en un horario fijo. Así que es especial para estas personas la modalidad distancia, la modalidad online. Así que, nada, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque uno lo hace en su tiempo, en el lugar que puede y realmente es muy cómodo. Bien, Pau, entonces para todos aquellos que nos están viendo ahora, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Dónde tienen que ir? ¿Con quién tienen que comunicarse? Bien, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, nos encuentran en Facebook como Red Pascal Carlos Paz, en Instagram como uvp.carlospaz, a través de nuestro WhatsApp o venir acá al set directamente a visitarnos en Uruguay 611 en Torre, en Manhattan. De lunes a viernes estamos de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30 horas. Lo único que tienen que hacer para preinscribirse, que es lo primero que hacemos, es traer su DNI. ¡Gracias!